Nunca cambié Por complacerme Por quererme retener Nunca imagines Que te suceda Que yo te voy a dejar Te dejé de querer Nunca pienses Que te abandoné No temas a mi ingratitud Tanto en las buenas Como en las malas Te quiero tal como eres Ya no intentes Nuevas modas Y el pelo cambies de color Siempre fuiste Mi vida entera Mi entrega entera Por amor No trates ya de impresionar Me puedes hacer en un mar Así te acepto Así te acepto Así me gustas Como eres tú Te voy a amar Quiero saber Quiero saber si siempre vas Vas a ser Vas a ser la misma que yo conocí Espero que tú Espero que tú creas Siempre en mí Tal como yo he creído En ti Dije Dije que te amo Y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Pues nunca te voy a dejar 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 Así te quiero Así me gustas Como eres tú Te voy a amar Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar